Le vamos a dar una entradita de Lima Uniform 1, Alfa, Bravo, Kilo, le estamos escuchando Charlie Echo 3 Whisky Bravo y esta Lima Uniform 9, Lima Mike Delta, adelante Bueno, buenas noches Lima Uniform 9, Lima Mike Delta, Charlie Echo 3 Whisky Bravo Esta es Lima Uniform 1, Alfa Bravo Kilo desde la ciudad de Buenos Aires Con un equipo QRP en estos momentos con un poquito menos de 10 vatios aproximadamente Y bueno, a ver como me copian, les paso la palabra Lima Charlie Echo 3 Whisky Bravo, Lima Uniform 9, Lima Mike Delta, esta es Lima Uniform 1, Alfa, Bravo, Kilo Ya Marco, lamentablemente, lamentablemente no escucho, o sea, escucho que está modulando Escuché que me entregó el cambio recientemente, pero no lo hago interpretar, lo que me modula Para mí es muy bajito Estimado amigo, Marco, repíteme el indicativo del amigo para saludarlo, por favor Bueno Mario, Charlie Echo 3 Whisky Bravo, Lima Uniform 9, Lima Mike Delta El amigo es Mauro, Mauro Indicativo es Lima Uniform 1, Alfa, Bravo, Kilo Uniform 1, Alfa, Bravo, Kilo Acá por vos ya conocí, Mauro llega a 5,9, pero está en QRP, Marito Mauro está en QRP, igual que vos, así que por eso las dificultades Pero bueno, te doy el cambio a ver si él te escucha a vos Mauro, Mario no te escucha bien, no te escucha bien, pero vamos a ver si vos lo logras escuchar a él Voy a vos Mario, está en QRP, igual que mi mamá es tu casa ¿O Marco? Marco, te estoy perdiendo Marco, te estoy perdiendo dicha misión A nuestro amigo no lo escuché, nada de nada Nada de nada, voy a seguir, voy a seguir ya a punto Marco Que como amigo Rosoro le digo que voy a seguir llamando a ver si sabe la propagación y poder saludarlo como me responde De hecho, así también te estoy perdiendo Marco, en este caso de vos, voy, voy a quitar tu transmisión Dame, pues él, estimado Marco, para poder conseguir, adelante GM, Mario, Roger, Roger, Siga, Yamante Oiga, 비arnya, Ronda, Ronda, River, Rightathlon Lullaby, Lima Unifón 1, Alfa Bravo, Silo Fuimos Mario, te dejo, libertades 碧ce Lullaby, Lima Unifón 9, Lima Mayрет, categoría 7-3 un momento, le he instalado en este marco que ya se terminaba así el contacto, lo he comentado mucho, pero bajó muchísimo la provocación, voy a seguir llamando, voy a estar un ratito más por acá, a ver si se abre y poder terminar este encuentro, porque hoy con el camino aquí sobre el norte, lo reúno a todos, un fuerte abrazo, muchas gracias, con el permiso de ambas estaciones, voy a seguir de llamado general, hola chicos,